Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos en Papagayo en Casa y el día de hoy vamos a hacer gises para banqueta. Lo que necesitamos es ahora los materiales. Ya estamos listos y tenemos los materiales y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es primero tener un recipiente de un tamaño adecuado como de medio litro más o menos que ya no vaya a utilizar ni mamá ni papá para que lo podamos tirar. Luego necesitamos una porción más o menos de una taza de yeso. La vamos a vertir en el recipiente un poco más grande para mezclarlo con el colorante y también con un poco de agua. El agua se la vamos a agregar de manera, pues, digamos que al cálculo, para que se vaya haciendo la mezcla. Antes del agua tenemos que poner el colorante. Puede ser cualquier colorante, pero si no tenemos colorante en casa no pasa absolutamente nada porque los gises normalmente son blancos. Y si vamos a pintar sobre una superficie como la banqueta, que es gris, va a ser muy notorio el gis. Entonces no va a haber problema si no tienen colorante en casa. Yo le voy a poner una porción así aproximadamente del colorante que ocupo aquí de polvo y lo voy a ir mezclando. Aquí ocurre una magia. Ahorita ya lo mezclo. Es más, para que me salga con mucho color le voy a poner otro poquito. Lo voy a cerrar. Siempre procuren cerrar sus recipientes para que no los vayan a tirar y que no vayan a ocurrir como accidentes con la pintura y todo lo demás. Porque lo que ocupamos es simplemente materiales que podemos llegar a tener en casa. Entonces ya está mezclado y pareciera que simplemente es blanco. Pero, ¿qué creen? Una vez que le mezclemos la magia del agua, va a ocurrir algo. Vamos a empezar a ponerle cierta cantidad de agua y a mezclar y a mezclar y a mezclar y a mezclar y a mezclar. Una vez que tengamos esta mezcla preparada, les voy a contar algo. Esto va a tener una reacción química. De hecho, ya está ocurriendo porque no sé si lo han notado, pero cuando el yeso se le agrega agua, se calienta y ya tiene el color. ¿Ya vieron? Cuando estaba seco, no se notaba el color. Y aparte, este yeso es como muy veloz. Entonces, ya que lo tienen bien mezclado, le voy a poner otro poquitín de agua. Ya que lo tienen bien mezclado, lo mezclan y 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 lo mezclan, lo van a tener que vertir en el recipiente para hielo, que es este. Yo tengo uno ya viejo que he utilizado varias ocasiones. Y ya cuando está de esta manera, lo vamos a empezar a poder poner en el recipiente. Lo tenemos que hacer. Es una actividad muy rápida de hacer, de hacer, pero tenemos que esperar a que seque. Si se fijan, ya estoy poniendo esta mezcla y ya se está poniendo seca. El yeso seca de una manera más rápida. Lo golpeamos así para que se pueda quedar como firme en todo el recipiente y vamos llenando los que nos van faltando. Si nosotros nos tardamos un poquito más en vertirlo, es probable que ya se haga piedra como esta parte, que ya está como más seca y ya no está tan líquida. Ahora les voy a platicar una cosa justo, pero después de que yo ponga a secar esto. Lo voy a poner a secar el sol por un tiempo y después se los muestro ya terminados. Pues ya están listos nuestros quises. Después de algunas horas de ponerlos al sol, pues ya quedaron secos porque se deshidrataron todos y quedó como una roca. En este caso para desmoldarlos es muy fácil. Es como sacar los hielos. Los vamos a mover de un lado al otro y sobre alguna superficie donde no ensuciemos mucho, como aquí, los voy a voltear. Entonces ya están todos. Es muy fácil y aunque se te puedan romper, no pasa absolutamente nada porque los puedes utilizar por fragmentos o estos que están completos. Ahora, hay algo muy importante que decir. Esto es yeso con colorante que nos sirve para pintar en cualquier superficie rugosa que se pueda lavar. Pero curiosamente ocurre una reacción muy, muy importante que se llama exotermia. Porque cuando tú juntas yeso con agua, se libera muchísimo calor. Y es por eso que a las personas que han tenido la desgracia de fracturarse o lastimarse teniendo que usar una férula, cuando les ponen el yeso van a sentir mucho calor. Hay muchas sustancias en casa que sin ser peligrosas al mezclarlas con agua se sienten calientes. Y una de ellas es el detergente en polvo que usan para lavar la ropa. Si quieren descubrir más de esto, pues vayan a su casa, busquen materiales, ponganles un poco de agua y sientan la temperatura desde afuera del recipiente. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!